Música ¿Y qué materiales necesitamos? Bueno, para hacer lo que es la base de nuestro álbum de fotos grande o del tamaño que queráis, pues necesitamos cartón o opcionalmente madera o opcionalmente carpetas de las que se encuentran en las librerías yo les voy a enseñar a hacer este álbum con dos cosas es decir, con una de estas carpetas que venden en las librerías que tienen esto para ponerle las hojas pues con esto y luego con cartón cartón convencional de este que, vamos, esto es una caja que venía así decorada y yo lo que hice fue romper la caja porque ya estaba fea y pues reciclé el material puede ser este cartón de alguna caja cartón convencional que sea un poquito duro o estas maderas que se encuentran también en que es como un poli... no sé es una madera muy blandita que incluso se corta con el cúter pues con cualquiera de estos materiales si lo van a hacer con alguna de estas carpetas que este fue el álbum que les gustó mucho que la verdad yo lo veo excepcional hacerlo con esto yo se los recomiendo a retirar es esta parte de aquí pues no haganlo desde dentro háganlo desde aquí y no importa que se rompa un poco porque si se rompe un poco pues esto luego lo vamos a decorar y le vamos a poner aquí otras cosas entonces eso la verdad no tiene importancia entonces yo lo que he hecho es con un cuchillo pues ir rompiendo que en realidad es lo más difícil de hacer todo el álbum pues te quedan pues unas especies de agujeros a los lados pero de verdad no pasa nada porque eso lo vamos a tapar bueno una vez que ya tenemos eso lo retiramos y lo que vamos a hacer es medir las dos solapas del álbum de aquí hasta aquí y de aquí hasta diría yo hasta la orilla del lomo de la cartulina y vamos a picar pues unas cartulinas las que queramos decoradas o no yo este álbum lo voy a hacer con esta colección me encanta como todas saben lo vintage así que yo voy a usar esta colección que es una colección de cartón graphite y de prima y es cartón graphite y pues la verdad está muy chula para las que les gustan lo vintage está súper chula la la colección y le voy a agregar algunas cosas de esta también que me encantó esta la encontré bastante económica porque como ven es súper gruesa y me encantó esta tiene colecciones muy económicas es una colección así y se llama Tatec Time Tatec Time y está chulísima porque tiene efecto relieve me encantó eso la verdad que para la calidad de los papeles está muy económica tiene un efecto como como brillante y luego opaco forrado nuestra nuestra carpeta y el lomo de aquí pues abierto lo que pueden hacer es cortar el sobrante que en eso no se va a ver o dejarlo da igual lo pueden cortar ahora yo lo doy y lo más importante de este álbum pues es la encuadernación ¿qué vamos a hacer? pues vamos a buscar tantas cartulinas básicas o decoradas yo las voy a usar básicas tantas decoradas tantas cartulinas básicas como queramos yo voy a usar 30 para que sean 60 hojas y más o menos me entren de 100 a 120 fotos ya dependerá de cuantas fotos quieran yo pienso que 30 30 cartulinas básicas está bien estas son cartulinas básicas A4 y ustedes las van a adaptar al tamaño de su álbum porque claro yo estoy usando este álbum pero si por ejemplo tuviesen un álbum pequeñito como este pues tendrían que adaptarlas al tamaño de este álbum y van a medir al igual que hicieron con la decoración pues medir de aquí hasta aquí dejando un pequeño borde y así van a picar las 30 cartulinas ya yo las he picado que quedan perfectamente de aquí hasta aquí con un pequeño borde y luego con la primera cartulina voy a coger una cartulina y lo que voy a hacer es para tomar mi forma de la encuadernación pues la voy a poner en la parte de abajo y con una tijera lo que haré será ponerla derechita claro será marcar para que me quede impreso lo que es este pequeño lomo de aquí y me quede perfectamente encajado una vez que tengo eso lo que haré es medir yo lo he hecho con una pequeña marca pero ustedes lo pueden medir lo pueden hacer tanto con el borde de la tijera el doblez como con una plegadora lo que tenga entonces yo lo que he hecho es una vez que yo tengo ya el lomo dibujado en la cartulina el lomo de la base dibujado pues lo que voy a hacer es pues simplemente medir cuanto mide y de allí voy a hacer todos los dobleces de la cartulina todos que pasa que yo necesito que estos dobleces pues vayan encajando uno dentro de otro es decir este sería el doblez más grande el de la base luego el doblez siguiente pues me tendría que encajar perfectamente por lo tanto necesito dos milímetros menor la parte de dentro el siguiente dos milímetros menor a este y el siguiente dos milímetros menor a este de manera que cuando yo junte todo de manera que cuando yo junte todo pues haga una especie de que todos entren perfectamente ¿ven? si yo los hago igual pues no voy a ir rellenando lo que es este espacio pues vamos a hacerlo para que ustedes más o menos entiendan aquí tengo los primeros este sería mi base hice una pequeña marca con boli o con un rotulador rayé aquí de mi base a donde empleo y luego lo que voy a ir haciendo es ir disminuyendo en vez de hacerlo aquí donde está la marca yo lo he hecho así porque es más fácil pues voy a ir rodando un poquito menos voy a ir separando un poquito menos para que me vaya encajando y así al doblar pues esta será más pequeña que la anterior si esta la he doblado aquí pues puedo hacer otra marca puedo hacer otra marca para que la siguiente yo en vez de doblarla en la misma raya pues me voy un poquito más adentro y así sucesivamente la parte de dentro me tiene que ir quedando más pequeña y eso tiene que ser así porque de esa manera puedo con todas pues irlas metiendo y así pues ir haciendo una especie de encuadernación ¿Ven? si yo las hago todas iguales la parte de dentro del mismo tamaño pues no van a entrar no van a entrar unas dentro de otras sino que van a quedar como todas en el mismo sitio entonces necesito que la parte la parte que va adherida al álbum cada vez sea más pequeña cada vez más pequeña y lo vamos a seguir haciendo pues esta la he hecho aquí pues me ruedo un poquito más y la hago un poquito más pequeña y así tantas veces hasta hasta que hasta que ya no pueda pues que ya no haya menos espacio en de ese cada vez más pequeña cada vez más pequeña cada vez más pequeña ¿Ven que va quedando cada vez más pequeña? ¿Ven que ahora la solapa es muchísimo más chiquitita? y así yo pues voy a ir poniéndolo una dentro de otra una dentro de otra una dentro de otra hasta que tenga mis 30 cartulinas y que ya pues esta esta solapa de aquí del centro pues sea tan pequeñita que ya no pueda meter más básicamente es eso todas dobladas como ven pues para las que no entendieron esa explicación lo que hay que hacer si lo quieren hacer con medidas pues lo que tienen que hacer es medir del lomo esta esta pequeña separación que tiene aquí pues simplemente medir medir esto lo que mida pues buscar una cartulina a 4 y ese lomo hacerlo en en una cartulina así y luego pues medir cuánto va eso eso mide 6 centímetros exactos pues la siguiente que mediré que irá dentro de esta pues medirá en vez de 6 centímetros 5 con 7 centímetros que será la siguiente 5 con 7 centímetros ahí está 5 menos 3 rayitas 6 centímetros menos 3 rayitas para que entre perfectamente en la siguiente y la siguiente y la siguiente cuánto medirá en vez de 6 la primera 5 centímetros con 7 milímetros pues esta medirá 5 con 5 milímetros la parte del centro 5 con 5 milímetros ahí lo tienen perfectamente y esa irá dentro la siguiente en vez de 5 con 5 pues 5 con 3 centímetros con 3 milímetros y va dentro y así sucesivamente sucesivamente hasta tener las últimas que pues serán súper chiquititas la última pues será súper chiquitita de 6 centímetros iremos disminuyendo hasta tener 0.5 centímetros la de abajo pues mire 0.7 centímetros y así sucesivamente de manera que me queden pues 30 cartulina cortada y que irán disminuyendo sucesivamente hasta que quede nada si lo hacen centrado pues todas les quedarán así todas les irán quedando como las primeras si lo hacen centrado todas les irán quedando así como las primeras lo pueden hacer así yo no lo he hecho así yo lo he hecho asimétrico que unas de este lado me queden más largas otras más cortas ya eso es cuestión de gusto yo lo he hecho pues estas las más largas estas más cortas para darle un poco de movimiento al álbum pero eso es dependiendo de cada uno lo importante es que a la hora de tener la la parte del lomo pues vaya a ir disminuyendo y que todas me queden una dentro de otra ¿qué haré después? pues bueno las voy a ir adhiriendo lo pueden hacer con cinta doble cara pero si van a poner muchas cosas al álbum y como el álbum es grande con cinta doble cara se les va a despegar yo lo voy a hacer con la pistola encoladora lo voy a ir pegando de manera que una tras otra y quede bastante fuerte he quitado un poco de papel de aquí como ven está así un poco como sin papel y lo he hecho a propósito para que me diera el cartón de la base perfectamente con la cartulina voy a mostrarles pues los voy a ir pegando uno a uno pero y lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una vez que ya tenemos adherida a todo lo que son las solapas del álbum, pues nos tiene que quedar algo así. Algo como esto. Las primeras las he pegado con la pistola encoladora y las demás con pegamento normal. Este es un pegamento blanco como una cola normal. ¿Por qué lo he hecho? Bueno, básicamente por dos motivos. Primero porque las de la base, o sea, las primeras necesito que me queden súper fuertes para que no se me vaya a despegar lo que es la base del álbum. Y las demás las he hecho con pegamento porque ya no necesito que queden tan fuertes. Y lo otro también porque con el pegamento de la pistola encoladora pues se va poniendo como un poco grueso y no me conviene. Por eso lo he hecho así. Entonces una vez que tengo todas puestas las solapas, que las tengo aquí ya hechas, pues ustedes dirán, pero esto no es un álbum. Pues esto simplemente son las solapas del álbum. Luego voy a cortar tantas cartulinas como quiera y cada una de ellas. Si habíamos dicho que habíamos hecho 30 solapas, pues serán 60 hojas. Entonces tengo que picar 60 hojas de la decoración que quiera yo e irlas poniendo en la parte de adelante. Yo lo que hago para tapar lo que es esta imperfección que me queda aquí entre la base y el álbum es con la pistola encoladora adherir la primera de las solapas, pues adherirla a lo que diría yo el álbum. Tanto de delante como de atrás. Y de esta manera pues me queda mucho más reforzado la base de que esto no se me vaya a despegar. Me queda mucho más reforzado. Entonces ya con la pistola encoladora lo que haré es aplicar pegamento en este lado y pues pegar. Y ya empezaría a poner cada hoja en la siguiente. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente con un poco de pegamento, cinta doble cara, lo que tenga. Me da igual. Una pequeña línea con mucho cuidado. Una pequeña línea. Y ya ahí adheriría lo que sería pues una de las cartulinas. Que lo único que tengo que tener en cuenta es que sea del mismo tamaño, del mismo largo. De aquí hasta aquí, del mismo largo. Y ya tan ancha como quiera. Sin que me vaya a sobrepasar lo que es el borde del álbum. Sin sobrepasarme aquí el borde. Simplemente lo que hago es con mucho cuidado. Pues ponerlo tan hacia adentro. Como que al yo cerrar no me quede pues esto afuera. Pues voy metiendo tanto como yo quiera. Allí, por ejemplo. Y me queda perfectamente aquí. Al cerrar, pues al cerrar queda... Al abrir queda aquí. Queda aquí. Y al cerrar pues no se sale. Y así voy haciendo con cada una. Con cada una de las solapas del cuaderno. Vuelvo a hacer lo mismo. Aplico pegamento. Y aquí he hecho unas diferentes para que ustedes tengan una idea diferente. Pues en una grande la he doblado para hacer una especie de sobre aquí. Y lo que voy a hacer es guiarme de la de adelante. Y adherirla. Así. Y pues me quedaría así abierta. Música y bueno ya está listo la base está completamente lista como les decía pues este era un álbum muy muy viejo que tenía yo cuando tenía estaba en la universidad y pues me animé a renovarlo y bueno como ven en esta parte pues se nota cómo están todas las solapas que hemos hecho que hicimos primero una del tamaño del álbum de punta a punta y luego fuimos disminuyendo 3 milímetros por cada una la fuimos uniendo de una manera que quedara una sobre otra hasta una última que pues sería muy muy pequeña su sería muy pequeñita el espacio entre ambas entonces nos quedaría algo así y que al nosotros abrirla lo que les había dicho que la primera la primera de la de las solapas lo que hice fue adherirla aquí para que no se notase como como la unión como la unión entre una y otra pues es ir decorando cada una de estas hojas que tenemos cada una de las que tenemos pues la vamos a ir decorando como nosotros queramos voy a hacer la primera y la voy a hacer así en vídeo rápido para que más o menos se animen yo de todas formas iré subiendo uno que otro vídeo con algunas ideas para que decoren todo lo que es el álbum incluso ya mismo así se pueden animar a ponerle fotos ya así claro a las que amamos el scrap pues nos gusta ponerle papeles decorados y demás yo escogí una serie de papeles de esos dos álbumes pues cogí aproximadamente unas 25 hojas y de este de aquí es que voy a hacer pues las decoraciones y luego tengo pues varias figuras mariposas tengo algunos escritos tengo varias cositas para que he ido recopilando que corté con mi con mi máquina y que poco a poco pues las he ido recopilando y para este momento para hacer este al empecé de un smash book pero en páginas de un álbum de fotos entonces bueno voy a hacer una la primera para agregarla a este álbum y espero que les guste espero que les haya encantado este este álbum que me hayan entendido y si no es así pues ya yo les había comentado que tenía otro proyecto con esta carpetita que es más chiquitito como ven es un álbum súper chiquitito pero lo voy a hacer también una carpetita que me gustó el naranja y voy a hacerlo muy 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 de primavera va a ser un álbum de fotos de primavera y sólo va a tener pues aproximadamente unas 60 a 70 fotos así que es un proyecto muy bueno y lo voy a hacer de esta misma manera con este mismo con este mismo en cuadro con esta misma encuadernación y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!